La Universidad de Cienfuegos se encuentra en un importante proceso de acreditación con la aspiración de recibir la categoría de excelencia dentro de este nivel de enseñanza. Es un camino en el que participa toda la comunidad universitaria con sus directivos al frente, por supuesto, y en general todos los que son egresados, empleadores, trabajan con los proyectos de la universidad, los que reciben su efecto como parte de la influencia en el desarrollo local, en fin. En cada una de las partes del trabajo en la sociedad cienfueguera y en otras partes también, puesto que la Universidad de Cienfuegos tiene un efecto y las otras también, no solo en sus provincias, sino también en otras provincias del país e incluso en el mundo. Son elementos que dan pie a la mejora y al mantenimiento de las fortalezas que se tienen y bueno, en las mejoras de los elementos que se señalan como alguna dificultad. Por ejemplo, la Universidad de Cienfuegos recibió una evaluación institucional ya hace cinco años y ha estado trabajando tanto en mantener la fortaleza como en mejorar todo lo que tiene que ver con los elementos que le fueron señalados, tanto a la institución como a los programas que en ella se desarrollan. Además, se desarrollan intercambios con profesores y estudiantes universitarios, así como con egresados de los distintos programas académicos. Hay una parte que es presencial, que es esta que estamos haciendo, que dura una semana. Eso se apoya en entrevistas a estudiantes, a trabajadores docentes y no docentes, a directivos, a empleadores, a egresados. También nos reunimos con los estudiantes con objetivos muy concretos. Incluso muchos de ellos tienen que ver con cumplimiento de objetivos de formación, extensión universitaria, o sea, todo lo que tiene que ver con cátedras honoríficas, proyectos comunitarios, movimiento de artistas aficionados, deportistas. La acreditación no es solo una oportunidad para mejorar la calidad académica de la universidad, sino también para ofrecer a los estudiantes una educación de calidad y prepararlos para enfrentar los desafíos del mundo laboral. Alien Armas Enríquez, Notisur.